Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. Hoy me siento honrada. Está aquí conmigo la maestra Alicia Rávago. Ella es maestra en psicología y es especialista en niños y en adolescentes. Y no te puedes mover porque hoy vamos a descubrir cómo les afecta a tus hijos el que tú estés en una relación de riesgo. Alicia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. Me da muchísimo gusto estar aquí. No me da tanto gusto tener que hablar de estos temas y me gustaría que fueron más menos comunes de lo que uno quisiera. Pero bueno, para que sean menos comunes hay que dar información, hay que platicar con la gente, que compartan el programa porque no saben a quién le puede estar ayudando este momento, esta charla que vamos a tener tú y yo. Y pues toda información que pueda salir de aquí, la verdad es que puede ser de ayuda para alguien que a lo mejor tú no sabes. Así es, tienes razón. Alicia, yo quiero iniciar preguntándote. Porque en muchísimas ocasiones, yo misma era de esas personas cuando estuve casada, decimos, es que no me divorcio o no me salvo de la relación. No termino la relación porque no quiero dejar a mis hijos sin papá o sin mamá. Es que no quiero que mis hijos crezcan en un lugar roto. Es que no quiero, no, este, no, no digo en un lugar roto. No quiero esto. La cosa es que nosotros nos escudamos de que estamos buscando el bienestar de nuestros hijos por no terminar la relación. Cuando no sabemos el daño tan terrible que les estamos haciendo. Entonces, ahora sí te dejo el micrófono y por favor explícanos qué sucede. Pues mira, a mí me gustaría comenzar diciendo que evidentemente el tener una buena relación con tu pareja es lo más sano para el buen desarrollo de los hijos que hay dentro de esta pareja. Y que claro que las relaciones tienen dificultades, que hay problemas, que no siempre nos entendemos, pero que sí la magnitud de esos problemas es en donde puede estar el no sé qué hacer, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que intenta que su relación funcione. Muchas veces lo instinto una parte y la otra, ¿no? Muchas veces ya está roto, aunque la relación parezca que sí. Entonces, creo que esa sería la primer pregunta, ¿no? ¿Qué es para mí un riesgo? ¿En dónde me estoy teniendo límites? ¿Por qué considero esto un riesgo? ¿Porque te daría, te sorprenderías? Bueno, no, no creo que te sorprendas porque tú tratas estos temas, pero hay cosas cosas que ya vemos tan normales, que hemos normalizado a lo largo de los años, que cuando hablas con, no estoy explicando tu nombre o mujer, es como si fuera normal el ser violento o que rebasaran los límites de tu integridad. Entonces, pues muchas veces porque así lo viviste en tu casa, tristemente muchas veces es, y si me separo, ¿quién me va a mantener? Porque yo llevo años sin trabajar. O sea, hay muchísimos factores que pueden hacer que estés viviendo una situación de riesgo que no... que te pongas en negación por ponerle de alguna manera, ¿no? Vamos a decir, por verte en negación, aunque a lo mejor si te estés dando cuenta que estás en una situación de riesgo, pero, pues incluso también te puede dar miedo salir de ahí. Hay muchos factores que te pueden hacer permanecer una relación de riesgo. Ahora, ¿cómo les puede afectar esto a los hijos? De muchas formas. De muchas formas. Está comprobado que los niños que viven en un ambiente hostil, en un ambiente violento, aprenden a convivir de esa manera. Creen que relacionarse de esta forma es lo correcto. Por ahí empiezo, ¿eh? Por la manera en cómo ellos se van a relacionar con el mundo. Porque si lo ponemos tan fácil es... Yo no he visto otra cosa. Así se relacionan mis papás, así veo que se relacionan a gritos, a que uno le dé un jalón, a que el otro le avienta un zapato, a lo denigra, lo manipula. ¿Es normal? Pues para mí, si solo he vivido esto, va a ser normal. O hacerlo, o recibirlo. Claro. Por supuesto que la violencia, como tú dices, la vamos normalizando, ¿no? Porque, pues, nuestros padres son el modelo relacional que nosotros tenemos y aprendemos de ellos. Y además, culturalmente, era como... Pues estas frases que había de... Bueno, es una cana al aire, pero yo soy la importante. No importa que me humille, ¿no? Aquí es la casa. O sea, como que hay cosas que culturalmente hemos ido rompiendo, gracias a Dios, pero que en muchas estructuras familiares sigue pasando. Entonces, este es el primer punto, la manera en que se relacionan. Luego, otro punto es que son niños mucho más propensos a sufrir en la edad de adolescencia ansiedad y depresión, o a caer en ciertos trastornos mentales. Porque, pues, están viviendo en un ambiente muy hostil, que los tiene continuamente en estado de alerta, en este estrés, y no, que no es sano. Bueno, sabemos que ninguna emoción que dura mucho tiempo te hace bien. Así como sea la felicidad así, loca, continua, pues, no. Hay momentos de alegría, hay momentos de enojo, hay momentos de paz, hay momentos de frustración, de todas las emociones. Pero permanecer en una a largo tiempo no le hace bien al organismo. Y cuando un niño vive en un ambiente de violencia, está continuamente en un estrés. Entonces, claro, continuamente creen que la gente los ataca o tienen muy despiertos los sistemas y están como ansiosos. Y podemos empezar a hablar de niños que mojan la cama que ya no la mojaban, dolores de cabeza continuos, bajar su rendimiento en la escuela, llorar continuamente, volverse más agresivos porque, pues, están tan sensibles que todo les afecta mucho más. Tener problemas para relacionarse con sus compañeros. Inseguridades, por ejemplo, ¿no? No saber quién es el que te puede dar seguridad si en tu casa tú vives con un nivel de estrés altísimo en donde sabes que puede haber violencia en cualquier momento o un azote de puertas. Entonces, ninguna de las cosas que he dicho es pequeña cosa, ¿no? Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, mojar la cama. O sea, la tranquilidad de tus hijos, aunque tú creas que no te escuchan porque cerraste la puerta, porque le dijiste que te pegaste contra una puerta, porque te caíste, porque crees que ellos están mermando su desarrollo. Claro. Por supuesto. O sea, eso de que mamá estás llorando, o papá, ¿no? El que sea. Mamá estás llorando, estás triste, no. Y entonces te limpias las lágrimas porque aparte de todo, pues, distorsionas tu percepción y esto todo les afecta al desarrollo como tú lo estás diciendo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que afecta? Loretta, fíjate bien. El tipo de violencia, ¿no? Porque hay diferentes tipos de violencia psicológica, física, emocional. Entonces, el tipo de violencia que se ejerza, la edad de los niños, incluso hasta el sexo de los niños y quién está violenta. Todo eso influye para que el niño aprenda, por ejemplo, a reaccionar, a tomar decisiones. Cuando yo vivo con un miedo continuo, mi toma de decisiones no es la misma que saberme en un lugar seguro. Porque volvemos a lo mismo, este nivel de estrés. O sea, nada más pongamos en ejemplo a la gente que está aquí escuchándonos. Cuando tú estás en un momento de estrés, pues, a lo mejor el corazón te late más rápido, te sudan las manos, estás muy nervioso, te empieza a lo mejor a doler el estómago. ¿Cómo vas a tomar una decisión igual que si estás tranquilo y pensando lo que va a pasar? Imagínate a un niño en este constante. Sí, con este estrés sostenido en donde cuenta con menos recursos que el adulto, pero que lo pones en una posición sin querer a la mejor involuntariamente, lo pones en una posición de estrés y, pues, no adquiere las herramientas que requiere para poder decidir correctamente. Y si lo ponemos dimensionado, ¿cuántas veces en una situación de riesgo a esa persona que quiere salir de esa relación de riesgo le da miedo, no sabe cómo hacerlo, todavía no tiene las herramientas, piensa en el futuro y le genera ansiedad y estrés a uno? Ahora imagínate a un niño que, por supuesto, ni la experiencia ni la situación la ha vivido igual que el adulto y aún así dice, yo dependo de otras personas. Si un adulto lo vive, tú dimensiona cómo lo vive un niño. Es esta, no sé si es una película de miedo que está viendo un niño. El niño de repente aparece una imagen que da mucho miedo y de verdad se ponen a gritar, a llorar, a abrazar a alguien que les dé tranquilidad o se tapan los ojitos muriéndose de miedo. Todo esto es una constante en la vida de un niño que vive en situación de riesgo. Podría vivir dándose los ojitos o los oídos, haciéndose bolita, tratando de no escuchar y no pensar lo que está pasando. Y los papás están pensando en una puerta, nadie se dio cuenta o porque creen que son muy chiquitos no logran recibir estos gritos, esta manipulación, minimizar a la otra persona, denigrarla. Ellos creen que no se dan cuenta. Ahora, lo que puede pasar es, yo no entiendo como niño que es valorizar a alguien. A lo mejor yo no le pongo el nombre. Lo que va a suceder es que para mí va a ser normal y cuando pueda lo haré con alguien más. Y además, yo veo, ese papá o mamá, ese papá o mamá, no voy a poner género, veo que cuando le grita a alguien, que cuando lo manipula, que cuando lo trata así, se hace todavía más pequeñito porque por el miedo, por lo que se vive. O sea, a lo mejor dentro de unos años, como adolescente replico el querer aplastar, minimizar, a ese padre o madre que he visto que ya está muy lastimada. Claro, por supuesto. O sea, yo también someteré, igual que mi papá o mi mamá someten al... A ver, yo se lo voy a poner género porque cuesta mucho trabajo explicar así, ¿no? Imagínate que mi papá está sometiendo a mi mamá. Y entonces, pues bueno, yo cuando crezca también someteré a mi mamá replicando la conducta de mi papá. Claro, y como ya además hay alguien que me apoye en esta violencia, en es que eres una tonta, entonces ya de repente llega el chavo de 13, 14 veces, mi papá siempre dice que eres una tonta y tiene razón, no sabes hacer nada, ¿no? Y entonces empieza esto a ser una violencia generalizada. Entonces, ya no es... Ya así como papá o mamá estás escuchando esto, ya perdiste toda la noción de que esa pareja por alguna razón se juntó, pues si por alguna razón hay que separarla, es la pareja. Pero los niños no tendrían por qué vivir estos niveles de violencia ni vivir en zonas de riesgo cuando tu casa debería de ser ese lugar seguro. Pero tú no sabes qué triste fue escuchar a la pandemia, a la Loretta, en una conferencia con muchos chicos. Yo quiero que yo empiecen las clases porque mi papá no me gusta, no me siento seguro. Tengo que ponerle llave a mi cuarto. Y estar aquí me incomoda, por favor, que ya empiecen las clases. Porque para mí lo que tenía que ser un lugar seguro era un lugar muy peligroso. Llámese abusos, gritos, relaciones de riesgo, borracheras, insultos, sentirse solos. Entonces, cuando el desarrollo de un niño hasta en su cerebro se ve afectado, creo que por muchos problemas que tú tengas en tu relación, ya sea que seas la víctima, intenta salir. Y si eres el victimario, es muy difícil que te des cuenta que tú eres el que pone en una relación de riesgo. Entonces, tristemente, la decisión no suele siempre estar en el lugar de la víctima, el tomar las riendas y decir algo, no solo por mí, sino también por lo que están viendo mis hijos. Claro, a ver, entonces, el desarrollo de mis hijos se ve comprometido si yo estoy en una relación de riesgo. El cerebro de mis hijos se modifica si yo estoy en una relación de riesgo con mi pareja, obviamente, y no hago absolutamente nada. ¿Correcto? Sí, sí, obviamente, se va a modificar según sea el caso, cuánto tiempo se vivió, qué es lo que vio, ¿no? Tiene mucho, mucho que ver la situación. Pero sí hay estudios que han visto que la materia gris se hace más pequeña, que esta parte del hipocampo y la amígdala se ve afectada. Incluso los recuerdos, tú, o sea, si esta parte que tiene los recuerdos, ¿tiene puros recuerdos así? Por supuesto, aunque tú digas, bueno, no es que mi hijo le va muy bien en la escuela, a él no se le ve afectado ninguna parte del cerebro. Pues sí, pero su parte emocional, su parte afectiva, su parte psicológica, y se ve afectada porque a lo mejor tu hijo replica lo que vio en casa, ya sea como víctima o como victimario. Claro. Y de estar sin haber estado en una relación de riesgo, yo no creo que no quieras ni que sea ni víctima ni victimario. Entonces, por supuesto que en alguna, o sea, es como esperar vivir bajo el sol y no tener quemaduras de sol. O sea, en algún momento un rayo te va a sacar una mancha de sol o te va a arder o te va a sacar una peca porque estás bajo el rayo del sol. Por más que digas, bueno, es que aquí hay un arbolito. Si tú permaneces bajo el rayo del sol, algo te vas a quemar. Es lo mismo estar dentro de una relación de riesgo. Un niño todavía no tiene el criterio suficiente porque para él sus padres son el sitio seguro o deberían de ser el sitio seguro, pero para él recurrir a padres es ellos me dan tranquilidad, ellos saben qué tengo que hacer. Si yo tengo miedo, ellos me van a ayudar. Pero si yo no lo entiendo, es como sentirme perdida. Imagínate la cantidad de angustia que se vive. Las ansiedades que se generan, por eso yo decimos, un niño que vive en situaciones de riesgos es mucho más propenso a generar ansiedad y depresión durante su adolescencia y algunos trastornos mentales que, pues, van de ansiedad, de angustia, de depresión, de estrés postraumático, de cantidad de cosas así. Claro, y algunos otros trastornos de la personalidad que se pueden llegar a desarrollar. Puedes desarrollar niños con codependencia, obviamente dependencias y demás. O sea, nosotros como papás tendríamos que estar conscientes del daño tan grave que tiene el niño. Y hace rato dijiste algo muy importante, Alicia. Dijiste que a lo mejor pensamos que como están chiquitos, que no se dan cuenta, ¿no? Y a lo mejor es que hasta un bebé de brazos se da cuenta. O sea, lo siente. A lo mejor no entiende por ser las palabras, ¿no? Pero explícanos, por favor, esto para que todos creamos, por favor, mucha conciencia de que no es cierto de que es que como está chiquito, pues, ni siquiera cuenta. No se da cuenta. Y nos enteran. Yo siempre he dicho que los niños son niños, pero no son tontos. Y también siempre repito algo, los niños son sumamente sensibles. Sumamente sensibles porque, mira, voy a poner un ejemplo para ver si así queda más claro. Cuando te dan ese bebecito en el hospital, yo recuerdo que cuando me entregaron a mi primer bebé, pues, claro, tú toda temerosa, primeriza, como lo cargo, la cabecita, ¿no? Entonces, claro, lloraba. Y entonces llegó el pediatra y me dijo, señora, tiene que estar usted muy segura, porque eso lo va a sentir el bebé. La carga llena de miedo, pues, si ya va a llorar. Si la que me está cargando tan nerviosa, pues, me va a tirar o qué, pues, voy a llorar. Es lo que sienten ustedes. Si usted ya la agarra segura y confiada, eso le va a transmitir. Y yo dije, llegó, me agarró como cachorrito, ¿no se cuenta? Había así en su mano, ¿no? La cabecita colgaba aquí y las manitas y las piernas. Y así, así la colgó y lo hizo así. Así como la piedra del león, pero en lugar de que con dos manos conmigo. Y yo casi, casi ponía las manos así como para, para, no se le vaya a caer a este doctor. Me dice, ¿usted la ve nerviosa? Y la bebé así, mira, llorando. Digo, este, dormida. Me dice, ¿sabes? Confía en mí. Recuerde que usted va a ser esa seguridad de ese bebé que confíe en usted. Ahora pásalo al revés. Si tú estás triste, angustiada, un estrés total, todo eso, el bebé no va a entender por qué. La razón no la vas a ver, pero no le estás dando esa seguridad, ese bebé seguro que se necesita para, 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 para esta realidad. Se comentaba yo que muchas veces, como papás creemos que los niños, a lo mejor delante de ellos, es más, ni siquiera nos hablamos. Esto también es una forma de violencia. Los silencios emocionales en donde tú le dices a tu hijo, dile a tu mamá que, dile a tu papá que por favor me pase la sal. A ver, no, no voy a, yo sé que hay gente que nos está escuchando y dirá, ay, ya todo es malo, ya todo es violencia. No, no. Esto hay que poner mucha atención en estas frases que se dicen, en estas actitudes que tenemos con los hijos, porque a veces no te escuchas y estás criticando a la pareja. Tú porque estás enojada y empiezas a criticarlo y dices, ay, pero ya ves cómo es tu papá o ya ves cómo es tu mamá. Ten mucho cuidado porque tú debes de pensar siempre que para el niño su papá es su papá y su mamá es su mamá y lo va a hacer siempre. Entonces, tanta importancia tienes tú para él como la otra persona. Y esto llega a pasar hasta en adultos, en adultos que ya, no sé, los hijos tienen 40 años y escuchas a tu mamá fijándose de tu papá diciendo cosas horribles o a tu mamá quejándose de tu papá. Bueno, al revés, a tu papá quejándose de tu mamá, diciéndose cosas horribles. Dices, tú sí, la hija, el hijo, ¿yo qué tengo que ver? Claro, y además es súper incómodo. Es muy, nos ponen en una posición muy incómoda cuando los papás hacen nada. Es una posición para los hijos totalmente incómoda, ¿no? Pero si como adultos no lo sabemos, nos incomoda y no sabemos así como que a veces poner un límite, pues un hijo no puede poner un límite, no le puede decir mamá, por favor no me hables mal de mi papá, ¿no? Entonces, sí, es totalmente importante porque esto nos genera muchísima incomodidad y nos generan también heridas, ¿no? Y son cosas que a veces cuando son muy chiquitos no tienes por qué explicar, pero sí tienes que actuar porque en el fondo todos como padres queremos que nuestros hijos sepan poner límites. Sí. Y si no les estás enseñando, lo que les estás enseñando a ellos es a no saber ponerlos. Si mi papá permitió esto o si mi mamá permitió esto, pues ¿por qué yo no habría de permitirlo? Si para mí esto suele ser normal, ¿no? Hay cosas que, pues, tendrás la suerte a lo mejor que por ahí alguno de tus hijos entienda que esto es muy tóxico y logre hacer un cambio, pero es muy poco probable. Acuérdate que, mira, si hay cosas buenas que aprendemos sin darnos cuenta y hay cosas que no son violencia pero que también repetimos, ¿tú crees que vivir en un ambiente en donde continuamente ves a una de las personas que quieres en riesgo y eso, por lo tanto, te pone en riesgo a ti, no es normal? O sea, va a afectar en su autoestima, en su seguridad, en su manera de relacionarse, en futuros trabajos, lo que permite, lo que no permite, en inseguridades. O sea, por supuesto que afecta en lo sexual, en lo personal, en lo profesional, en lo psicológico. Ya cuando hablas de que hasta la mayoría gris se hace más pequeña, pues creo que ha tomado un punto antes, darte cuenta que tanta violencia vivió dentro de una casa. No solo si lo hacen, es decir, ¿qué es lo que hacen? Porque en muchas ocasiones la violencia, el abuso, es de las dos partes y en otras ocasiones, pues también la parte que es sometida. Yo siempre digo que tanto mata el que agarra la pata de la vaca como el que, no, el dicho ese me encanta como el que mata la vaca, ¿no? Entonces, pues si tú no estás haciendo nada, porque yo en algún momento en el consultorio a mi psicóloga le decía, es que yo qué, pues sí, yo qué, es que yo permitía la situación y yo le estaba enseñando ese sometimiento a mis hijos, ¿no? Esa parte en donde te pueden violentar, pueden abusar de ti, pueden lo que sea, pero tú te quedas calladito, calladita, porque así nos vemos más bonitos y entonces así, pues negamos las cosas y aquí estamos y demás. Mira, fíjate que hace poco hablaba yo con una amiga, no diré su nombre, y contaba que pues había un ambiente de violencia cuando ella estaba casada. Y uno de los miedos que le daba era, pues, ¿qué va a decir mi familia si me separa? Saben que era una educación en donde no hay nadie divorciado en mi casa y la prima que se había divorciado, bueno, ya sabes, había sido como la comidilla y entonces eso lo hacía como justificar o aguantar de, bueno, es que llegó enojado, bueno, es que, claro, estamos preocupados por el dinero, ya sabes, un montón de... Pero luego, pues, llegaba y le pedía perdón otra vez y volvía a pasar. Hasta que, bueno, llegó a ser tan complicado el asunto que uno de sus hijos tuvo mutis, o sea, no hablaba con adultos como a los ocho años. Exacto. Sí. Y ella me dice, pero es que en mi casa sí me habla a mí. Sí, señora, pero aquí no habla con los maestros. Habla con algunos niños y con ciertos adultos que él eligió, ¿no? Bueno, ya sabes, lo que pasa cuando se separa, platicando ella en el transcurso, en el camino en un coche, venía con una amiga que se acababa también de separar del marido. Y la amiga le decía, es que yo creo que sí voy a volver porque me está buscando, porque, pues, bueno, a ver si lo podemos arreglar porque veo a mis hijos muy tristes y porque... Y entonces, usted a su hijo y le dice, tú no vas a volver con mi papá, ¿verdad? El que no hablaba. El que no hablaba. Solo hablaba con ella en casa. Con ella, sí. Pero ahí puede... Tú no vas a volver con mi papá, ¿verdad? Y ella le dijo, no es el caso, pero me gustaría saber por qué. ¿Qué viste? ¿Qué viviste? ¿No? Y él le dijo, lo único que yo recuerdo es a él gritando y a ti llorando. Y yo no quiero volver a eso. Pocos tiempo después de la separación, el niño volvió a hablar perfectamente bien y se volvió a relacionar con todas las personas. Por supuesto. Sí, porque entonces ya tenía paz, ¿no? Era como... Yo cuando me lo cuento digo, pues era como una huelga, ¿no? O sea, era como... ¿Sí? Evidentemente no creo que a esa edad hubiera dicho, voy a dejar de hablar, güey. Pero elegía con quién hablar. Muchos eran niños. Entonces, era un caso difícil. O sea, yo lo llevo al parque y habla. Yo lo llevo a la escuela y habla con algunos niños. Solo elegía con ciertos adultos con los que trataba. ¿Habrá sido como un mecanismo de defensa? Yo creo que era como relacionar, ¿no? A lo mejor a ciertas personas con el agresor, que en este caso era su papá. Y prefería mantener distancia y entonces, digo, sin duda hoy mantienen relaciones con su papá. O sea, hablan con el papá. Pero la paz que se sintió por la separación. Mientras que el otro, el otro hermano, a lo mejor era más pequeño y no vivió tantas cosas. Así es. Pero también le preguntó, oye, ¿y a ti te gustaría que yo volviera con tu papá? Y al principio le dijo, sí. Dijo, sí, perfecto, que extrañas. Me quedó pensando en mí y le dijo, ay, no, mejor no. Porque es verdad, había muchos regaños. Pero fíjate, por eso te digo yo, cómo tiene que ver la edad, el momento de vida, el tipo de agresión, cuánto tiempo se ha vivido, o sea, todo esto va afectando. O sea, sí creo que aquel que se dé cuenta que está en una relación de riesgo tiene que planear bien su salida, como tú lo has mencionado, para poder salir lo mejor posible y ayudar a que sus hijos salen con él o con ella de la mejor manera. Porque, bueno, hasta tú lo has comentado, ¿no? En cuanto vi que a mi hija le empezó, empecé a ver su carita, dije, de aquí ya no estoy. O sea, ya no es solo ponerme en riesgo a mí, sino todo lo que mis hijos están aprendiendo. Totalmente. Fíjate que si yo hubiera sabido el riesgo en que estaba yo poniendo a mis hijos, obviamente hubiera terminado la relación antes. Por eso, esta pregunta. Porque yo sí quisiera que la gente se dé cuenta del riesgo en el que nosotros sin querer, inconscientemente a lo mejor, estamos poniendo nosotros a nuestros hijos. Porque ya mencionaste que obviamente nosotros somos el modelo relacional que ellos tienen, ¿no? Nuestros hijos aprenden a relacionarse con ellos mismos y con los demás a través de nosotros. Entonces, si seguimos normalizando la violencia, el abuso, etcétera, ellos lo van a hacer o lo van a replicar, ¿sí? Luego, número dos. Exactamente. O sea, o van a ser víctimas o van a ser victimarios. Número dos. Ya nos hablaste de que afecta en el desarrollo de nuestros hijos. O sea, les va a afectar en el desarrollo físico, en el desarrollo emocional, en el desarrollo psicológico. En todas las partes de su desarrollo les va a afectar de una o de otra manera. Y ahorita estás hablando también de cómo les afecta en su autopercepción, ¿no? O sea, en la autoestima. Ahorita que me decías del niñito este que ya no hablaba y demás, o sea, pues por supuesto que se ve mermada la autoestima de los niños. ¿Esto es correcto? Sí, yo por ejemplo aquí le diría a alguien, si nos está escuchando, cómo darme cuenta, ¿no? Cómo darme cuenta, porque a lo mejor ya me di cuenta que estoy en una relación de riesgo y estoy viendo cómo salgo, ¿no? Pero cómo darme cuenta si estoy ya dañado a mis hijos o no. El primer punto es, digo, siempre un especialista, que hay muchos en estos temas, acercarlo y que te ayude, eso sería lo que yo te... Tú eres una de ellas. Yo te sugerí, pero si tú quieres empezar a darte cuenta, por ejemplo, y hay quejas en la escuela de que está siendo muy agresivo, de que grita, de que se está alejando de sus amigos o de que se ha vuelto muy mandón o de que tiene ataques, hace cuenta de repente llora como loco o no quiere hacer nada. O sea, cuando hay cambios en su carácter y cuando la relación con otro grupo de pares se está viendo afectada. Esto sería así como, pensaré, no sé, que tú en este caso eres la víctima y recibes todas estas quejas del colegio de tu hijo. Entonces, si hay algo que él ya sabe que no es normal, que está viviendo una situación diferente y que sí hay que poner mucha atención. Por eso es que siempre cuando quieren traerte a un niño a consulta o a terapia, pues lo que se pregunta es, ¿hay cambios en casa? O sea, un cambio de casa. Olvídate tú si hay violencia o no. Un cambio de casa, un cambio de escuela, algo mejor, alguien que esté enfermo. Siempre preguntamos ese tipo de cosas porque por supuesto que afectan al niño. Ahora, imagínate vivir en un constante mundo violento y si no nos logran entender con esto, imagínate un niñito que vive en la guerra. No crece igual. No. En ningún aspecto. Ni físicamente, ni en ningún aspecto. Su desarrollo es diferente. Pues tú llevas esa guerra a su casa. Yo sé que no hay bombas, pero para él son bombas nucleares, ¿no? El oír esos gritos, golpes, minimizaciones, desvalorización, abuso. Esto, para él, esto es una guerra en su casa. Claro. Y está en un ambiente sostenido de estrés, como lo dijiste hace rato, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo me doy cuenta el grado que le ha afectado a mi hijo la relación que yo vivo de riesgo? Porque sí o sí le va a afectar de alguna o de otra manera. ¿Cómo me doy cuenta? Número uno, si está cambiando su comportamiento en la escuela, con sus pares, con los maestros, y a mí me lo están reportando. Para bien y para mal, ¿eh? Porque puede ser a lo mejor que el niño, o sea, me refiero, no siempre va a ser agresivo o no siempre va a gritarle a otro. Puede ser que tu hijo se aísle. Por ejemplo, no es para bien, pero no es de forma agresiva. O sea, a lo mejor tu hijo no es de los que replica el grito. Pero se aísla. O tu hijo baja las calificaciones. O empieza a tener insomnio. O ya no entrega las tareas como antes. O lo ves que lo que le gustaba ya no le gusta. Lo ves triste, desaliñado, ya no come igual o come de más, ¿no? Todas las conductas extremistas en sus cambios son importantes. Aquí, por ejemplo, alguien me diría, oye, Alicia, pero mi hijo es adolescente. Y tú ya ves que los cambios en la adolescencia también tienen que ver. Yo aquí lo que siempre digo es no puedes explicar todo en pos de que está adolescente. Y si a vos es muy agresivo y tú sabes que vives en una situación de riesgo, no se lo dejes a la adolescencia. Claro. Hay algo que lo puede estar detonando. Si a lo mejor va con un especialista y le dice, pues no, mira, tal cosa. Pero tú no des por hecho cosas justificando todo el nombre de la adolescencia. Sí, porque así es muy fácil como, o sea, no me di cuenta, como dicen los changuitos, ¿no? O sea, no veo, no digo, entonces no está pasando nada. O sea, sigo negando la situación. Igual que estoy negando la relación de riesgo, igual que estoy negando que no he trabajado lo suficiente para poder adquirir la fuerza y las herramientas necesarias para terminar la relación de riesgo, estaré negando todo lo que está afectado mi hijo, mi hija o mis hijos con base en todas las decisiones que yo he dejado de tomar. Y me gustaría también hacer otra, otra que lo que puede llegar a pasar. Muchas veces es tanto el miedo o tantos años de vivir dentro de esta situación de riesgo, porque sí pasa, Loreta. Pasa que a lo mejor mientras se mete contigo solamente lo toleras o así te educaron o cree que es normal o dices no tengo salida. Lo que tú quieras y mates. Cuando ya vienen los hijos, a lo mejor te das más cuenta. Pero puede pasar que hagas algo porque tus hijos te detonan a hacer algo o puede pasar que les des el papel de defensores a estos niños y no lo son, Loreta. Ellos no son los padres de familia. Ellos no están para defenderte frente al papá, ni para tomar el lugar de la mamá, ni para hacerte responsables de los hermanitos y corran para que nadie los vea. O sea, no los pongas a jugar roles que no les tocan, porque esto también afecta su desarrollo. Cada etapa de la vida tiene su porqué. Muchas veces nos quejamos, pero la adolescencia tiene que ser así, esta tan auténtica, tan inocente, porque es la infancia. Cuando pasas a la adolescencia y hay cambios, tendrás cosas que vivir en la adolescencia. Cuando pasas a ser un fórum, tendrás que atravesar por lo que un joven atraviesa. Y así es. Tú no puedes hacer que tus hijos sean androles porque tú mismo no te ves capaz. Y eso, a ver, repítelo. Me encantó. Tú no puedes hacer que tus hijos asuman roles porque tú no te crees capaz. Aplausos por esa frase. Por favor, no hagan a sus hijos que asuman estos roles porque tú sientes que no tienes la capacidad de manejar la situación. Alicia, estoy 100% de acuerdo con esto que acabas de decir. Hay muchísimas ocasiones en que la mamá y el papá, o sea, utilicen a los hijos y el hijo ya está defendiendo a la mamá para que el papá no, no quiero decirle a golpe, porque en las relaciones de riesgo no necesariamente hay golpes físicos, violencia física, no tiene que haber violencia física para que estemos en una relación de riesgo. Pero en muchas ocasiones ahí está el hijo adolescente defendiendo a la mamá para que el papá no la humille, no la minimice, no lo que sea, ¿no? Entonces. O el hijo adolescente juntándose con el papá para mi niño. En contra de la mamá. Y luego la niña, a lo mejor pensemos una familia, hombre, mujer, o sea, hombre, mujer, dos hijos, una niña y un niño. El papá a lo mejor o la hija se pone del lado del papá a humillar a la mamá y el hijo a defender. O sea, es como si hicieras bandos en algo que yo creo que nadie desearía. Y entonces creo que estamos metiendo nosotros mismos a nuestros hijos a una relación de la que queremos salir. Sí, sí. Y los estamos afectando terriblemente. Y también hay otra situación que mencionaste hace rato, ¿no? Cuando hay como una transferencia de roles. Entonces, como yo tengo una relación de riesgo con mi marido y mi marido me violenta, entonces, este, inconscientemente pongo en la posición de marido a mi hijo. Y entonces ya como que no pelas al papá en mi mundo es mi hijo y es mi rey. Y entonces, este, lo pongo en una posición también que si bien es cierto no es que me esté defendiendo, pero hasta salgo con mi hijo y tú eres el hombrecito de la casa y tú. Y también esto nos afecta mucho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué le vas a dar o le vas a delegar responsabilidades que no le corresponden? Si lo más duro y el tema más duro que a mí me cuesta es entender que durante muchos años somos responsables de tomas de decisiones por nuestros hijos. Yo sé que los queremos volver autónomos, que los queremos volver independientes, pero durante muchos años nosotros como padres somos responsables de... De esas están las discusiones, es decir, que somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que no decimos y hasta de lo que no hacemos. Claro, sí. Actos y omisiones, ¿eh? Actos y omisiones, aquí somos responsables. Y además de todo esto va a impactar de forma directa en la autoestima de nuestros hijos, en su salud, en todos los aspectos. Y así luego entender que haya personas que estén viviendo una situación de riesgo, pues como te decía, porque culturalmente así lo aprendieron, porque por ignorancia, por omisión, por miedo, por la razón que tú quieras. Pero una vez que tú te des cuenta y percibas esa situación de riesgo, tu responsabilidad es cuidarte para poder cuidar a tus hijos. Así es. Si no me amo yo, si no me cuido yo, entonces ¿cómo voy a poder amar a mis hijos sanamente? ¿Y cómo voy a poder cuidarlos a ellos? Pues es imposible. Cuando ya hay chicos que lo pueden expresar, tengo otro caso en donde una señora estaba casada, tenía su pareja, y claro, pues entre que llevaba una relación cordial, pero había violencia a lo mejor monetaria, o engaños, o ya sabes, este tipo de relaciones así, y ella decía, ella creía que sus hijos no se daban cuenta, y porque hay tu papá tan responsable, hay tu papá siempre como dándole el rol, ¿no? Y llegó un momento en que pues la niña creció y se volvió una jovencita, y ya no, la mamá ya tampoco podía tapar tantas cosas, porque ya eran muy evidentes a esa edad. Y entonces decide separarse, preocupada por, pues, mis hijos, ¿qué les voy a decir si yo toda la vida he hablado bien de él? Y cuando se separaron, la primera que le dijo a la mamá, qué bueno que te separaste, mamá, porque me estabas decepcionando. No tenías que aguantar tantas humillaciones. A veces nosotros creemos que no se dan cuenta, y como tú dices, se dan cuenta de todo. De todo, porque es que los niños son muy observadores. Muy observadores. Mira, cuando tú, cuando, solo pensemos que se nos olvida que fuimos niños, y que aprendimos también al observar. Pero si tú te fijas, cuando hay un niñito, un bebé en casa, así como de ocho meses, ellos escuchan todos los aviones que pasan. Tú ya los habías dejado de oír, o sea, para ti ya era normal. Y de repente hay un bebé en casa y les, Dios, ¿hay sí un avión? Y así, ¿cuántos aviones pasaron? ¿No? Porque hay que pensar que ellos están ávidos a aprender y tienen todos los sentidos bien abiertos. Todos. Si tú le pides a un niño, a lo mejor descríbeme muy bien una arañita y le enseñas una foto, te va a decir muchos ojos, con muchos pelos, con un, dos, tres, cuatro, cinco patas, y tiene, y te la describe chiquita, con dientitos, te la describe porque él está viendo todos los detalles. Te acerca todavía a oler flores, cosas que hemos olvidado nosotros. Porque ellos están aprendiendo de ese mundo. ¿Por qué tú puedes pensar que si tiene abiertos todos los sentidos a todo lo demás, a la violencia no? Por eso cuando discuto de los videojuegos, sí, yo no satanizo los videojuegos, pero si va a jugar un videojuego, procura que no sea violento, porque esto normaliza la violencia. Y, ay, pero es que el videojuego no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque él dentro de este juego que hace le parece ya muy normal matar a 28. Entonces, claro que se normaliza y se va desensibilizando. Pues lo mismo pasa en una situación de riesgo. O sea, si el niño es capaz de ver todos los detalles, si tú te comiste una galleta y le dijiste que estabas a la dieta, y te dice, mamá, ¿por qué te comiste esta galleta? Está en todo. ¿Por qué tú crees que no se va a dar cuenta de gritos o de llantos o de tristeza? Hay niñitos que ven a su mamá triste, que su mamá no se los ha dicho. A mí llegaban al kinder y me decían, hoy mi papi se enojó mucho con mi mamí y mi mamá lloró. ¿Dos años teniendo? Sí. Se dan cuenta de todos. Lo absorben todo, aunque no te lo sé. Hoy mi mami se puso una cosa en la boca para quitarse los bigotes. A ver, ¿tú qué crees que si un niño se fije en eso y escucha que es para quitarse los bigotes? ¿Por qué no va a escuchar un grito, un insulto o ver un empujón? Es absurdo creer que tu hijo es tonto. Se va a dar cuenta. Se está dando cuenta todo el tiempo de todo, ¿no? Y muchas veces, Loreta, no me dejarás mentir, muchas veces, gracias a que ellos se dan cuenta, hay adultos que se dan cuenta que están en una situación de realidad. ¿Antes les parece normal? A lo mejor no te parece normal yo que lo viví, a lo mejor no es que te parezca normal, pero dejas pasar muchas por el miedo. En mi caso era, yo dejaba pasar muchas, como los changuitos, no veo, no escucho, no es, porque me daba mucho miedo enfrentar la vida sola. Pero sí, yo creo que ese es el factor principal, el miedo. El miedo puede ser por cualquier factor, por estar sola, por lo económico, porque me quiten a mis hijos, porque lo que va a decir la gente, porque no sé si soy capaz. Yo creo que el miedo es el primer factor. Así es. Pero ¿sabes qué? Cuando uno hace conciencia del daño que le está haciendo a sus hijos, entonces no te queda otra más que sentar al miedo de copiloto y tomar decisiones por amor a tus hijos, bueno, a ti primero y a tus hijos, ¿no? Para poder salvaguardar su bienestar, su integridad y demás. Porque sí somos corresponsables, por supuesto, de las situaciones que estamos viviendo. Y en el momento en que decidimos poner un hasta aquí, es el momento en el que nosotros podemos decir como mamás o como papás que realmente estamos amando sanamente a nuestros hijos. Antes creo que... Y te puedes dar cuenta si tienes ganas de darte cuenta. O sea, ya si estás en esta situación en donde estás viviendo una situación de riesgo y tú dices, vamos a suponer, ya saliste de la situación de riesgo, ¿no? Pero viviste en esa situación, no sé, dos años. Por poner un número. Y tu hijo, pues esos dos años también los vivió porque ahí estaba. Y pasan dos, tres años, tu hijo empieza a crecer y dice o hace cosas que yo durante esos años... A lo mejor repite una frase que escuchó de... Ay, tú no vales nada, siempre lo has sabido, no sé. Y pum, te desencadena a una situación que tú viviste, no lo dejes pasar. Porque yo, es lo que decía antes, hay cosas que tú no te das cuenta que aprendiste porque convivías en una casa. No sé, no sé, a poner tapetes en la mesa, o sea, los mantelitos individuales porque en tu casa siempre los pusieron. Y de repente te descubres en tu casa poniendo siempre tapetitos individuales a la hora de comer. Y cuando te preguntas por qué me pongo tapetitos y a mí ni me gustan, dices, ay, pues es que en mi casa siempre los ponían. Y nunca, nunca, digamos, lo racionalicé para entenderlo. Y te puse un ejemplo muy vano, ¿eh? Pero, pues puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que aprendí porque así me lo enseñaron y nunca lo racionalicé y lo hago. Pues igual con la violencia. Hay cosas que tú dices, pero es que mi hijo lleva afuera cuatro años. Cuatro, o sea, hace cuatro años me separé y ya no sigue viviendo eso. Pero sí, puede que esos tres que vivió lo hagan repetir situaciones que él aprendió como normales. No lo deje pasar. No, no hay que dejar pasar esto porque de ello depende muchísimo el bienestar y el desarrollo de nuestros hijos. Alicia, yo te quiero hacer una pregunta directa y frontal. ¿Tú recomiendas que si están en una relación de riesgo por el bien de sus hijos, dejen de poner pretextos y tomen acciones para poder promover ambientes sanos? Sí, una situación de riesgo siempre. Yo siempre lo he dicho, deja a tus hijos crecer, darles la posibilidad, pero nunca cuando su integridad esté por medio. Siempre que la integridad tuya o de alguno de tus hijos se vea en riesgo, es que no hay que pensar mucho. O sea, hay que decir, pensar cómo hacerlo, pero para hacerlo. Pero siempre que estés en una situación de riesgo, busca ayuda. Porque puede que tú, tú, digas, yo lo sé manejar, pero tú eres tú y tus hijos son otras personas. Y hoy estoy aquí para hablar de esas personitas que dependen de adultos, que les estamos enseñando cómo va el mundo. Y hoy más que nunca, Loreta, hay mucha violencia. Tú volteas a cualquier lado y hay violencia, hasta en las caricaturas. Alguna vez vi que había como 30 escenas de violencia en una hora de algo. O sea, no las percibes. Hay cosas que no percibes. Y hoy quiero dirigirme a aquellos padres y madres de familia que son responsables de que un niño durante su infancia, y si es posible lo más que pueda mientras esté contigo, viva de manera segura y en paz. Porque un niño que vive en una zona segura, se siente mejor, su autoestima está mejor, su toma de decisiones es mejor, su crecimiento es mejor, su aprendizaje es mejor, sus relaciones son mejores. Entonces, en la manera y en la medida en que podamos aportar nosotros, siendo ese puerto seguro, o buscando ese puerto seguro, porque a veces cuando te reconoces tú también como algo de riesgo, pues busca una zona segura para que esas personas estén. Claro, de acuerdo contigo, porque es que a mí hay muchas personas que me dicen, es que estoy esperando a que mis hijos cumplan la mayoría de edad para poder dejar la relación. Y yo digo, no, o sea, no hagas eso, porque tus hijos justamente todos estos años van a estarse relacionándose con el rol amenazante, con el agresor, te van a estar viendo a ti en una posición vulnerable, de rol vulnerable de víctima, y aprenden. Pero yo creo que aquí la pregunta siguiente sería, ¿para qué estás esperando? Yo creo, y de las personas que yo he platicado, el fondo siempre como lo acabamos de decir es el miedo, ¿no? O sea, miedo a enfrentar la vida, miedo a cómo voy a hacer. Infortunadamente hay muchas personas que son dependientes económicas, emocionales, afectivas, etcétera, entonces miedo a enfrentar la vida. Pero aún así, fíjate que si les haces esta pregunta de ¿para qué? Pues a lo mejor lleguen a decir, tengo miedo. Y entonces es como ir al doctor y decirle, me duele la cabeza. Y entonces el doctor te diga, ok, para la cabeza le doy esto. ¿Me explico? O que tú llegues con el doctor y le digas... ¿De qué? ¿De qué? No sé. Y el doctor empiece a hacer preguntas para detectar cuál es tu mal y poderte ayudar. Si tú empiezas a identificar con preguntas el por qué lo haces, para qué lo haces, seguramente será mucho más fácil encontrar esa medicina que ataque a ese dolor. De acuerdísimo contigo. Alicia, me encantaría que les des un mensaje final a las personas que te están viendo. Si te están viendo y están en una relación de riesgo, dirígete a ellas, para aquellas que tienen hijos, de así como que una conclusión de todo lo que hemos platicado. Yo creo que lo más importante es entender que si estamos bien nosotros y somos con los que nuestros hijos se relacionan, al vernos bien a nosotros, ellos van a estar bien. Entonces, continuamente cuando hablo con padres, aunque no estén en relaciones de riesgo, les digo, procura estar bien tú. O sea, antes de poderle enseñar a un hijo inteligencia emocional, la tienes que entender tú. Antes de enseñarle a un hijo límites, los tienes que entender tú. Antes de enseñarle a un hijo educación financiera, la tienes que entender tú para poder enseñarla. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si hoy te encuentras en una situación de riesgo, empieza buscando ayuda. Por más pequeña que sea esa ayuda que encuentres, ya es un pasito adelante de donde está. Y yo creo que todo hijo agradece ver bien a sus padres. Creo que es una manera de iniciar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Si alguien te quiere contactar para dudas, por favor, danos tus redes sociales. Dime en dónde te puedo contactar, en dónde te sigo. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Alicia Raba. O sea, estoy en todas las redes. Creo que no estoy en Tinder porque ya no quiero nada. Pero vamos, estoy en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X. O sea, en la mayoría de redes estoy. Estoy como Alicia Raba. En la única que puede que te cueste un poquito más de trabajo es en Instagram, que estoy como edúcalos para que los demás. Pero aún así sí pones Alicia Raba o aparezco. A ver, edúcalos, ¿qué? Edúcalos para que los demás. Así está Instagram. Pero ya me he fijado que si pones Alicia Raba o también aparezco. Entonces, creo que en la mayoría de redes aparezco así como Alicia Raba o. Y pues siempre tratando de apoyar y de acompañar y de hacer de este mundo un poquito, un granito mejor. Todos necesitamos de todos, Loretta, todos. Y si somos simpáticos, respetuosos, tolerantes, creo que sí podemos dejar un mejor mundo. El enojo y la violencia comprobado no nos lleva a ninguna parte. Así es. Alicia, millones de gracias. Y bueno, pues también ahí, si se fijan, allá atrás están los libros que Alicia ha escrito. Maravillosos libros. A ver, enséñanoslos nada más para que sepan en dónde puedo encontrar tus libros, Alicia. Mis libros los encuentran en todas las librerías más conocidas, pero si son de los que hay que flojera, no voy a salir, los pueden pedir en línea en Amazon, los pueden pedir. Y incluso hasta en librerías ya también se los llevan a su casa. Ya los. Pero si te estoy viendo, por ejemplo, de Costa Rica, este, en Amazon. En Amazon, en Amazon, los pueden. Para los de México, pues ya en las librerías y demás, y para los que no están en México, en Amazon. Alicia, gracias infinitas por haber estado el día de hoy acá con nosotros. Espero que sea la primera de muchas. Ya sabes que te quiero, amiga. Besitos, abrazos. Y a ustedes en casa, por favor, si están en una relación de riesgo, piensen las cosas. Porque ese miedo que te detiene puede estar afectando terriblemente a tus hijos. Piensa y actúa. Recuerden que un mundo sin violencia es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nos vemos a la próxima. Les mando besos y abrazos repletos de libertad. Hasta pronto.